Un joven estudiante del Conalep en Sinaloa se ha vuelto tendencia y no es para menos si el adolescente creó su propio automóvil con chatarra que fue recolectando. Es Ros Belémir quien vive en la comunidad de Los Ayunes que con ayuda de su padre ensambló, adecuó y echó a andar su propio vehículo con el que se transporta todos los días de su casa al centro de estudios y de regreso. Fue a través de la cuenta de Facebook Conalep el Fuerte donde se dio a conocer la historia del joven que estudia la especialidad de informática pero que con ayuda de desechos de una cuatrimoto vieja, una moto, piezas de lavadora y tubos es como pudo construir este auto. Gasto 100 pesos aproximadamente en la semana en combustible, 100 pesos le echo para que me dure la semana. Todavía no lo he terminado, todavía está como en un 70% de lo que le pienso hacer. Le hace falta pintarlo, poner láminas, ponerle ploderas cuando llueva, agregarle muchas cosas, más luces, ponerle luces atrás, ponerle cinturón de seguridad, un casco, pues me falta mucho por terminarlo. Que ingenio, gran talento. Él es Ros Belémir del grupo 312 de informática. Elaboró con apoyo de su padre su propio vehículo con el que se transporta todos los días a clases desde la comunidad de Los Ayones. Es el mensaje compartido en la cuenta de redes sociales. El joven relató que a bordo de su pequeña unidad se tarda alrededor de 10 minutos en llegar hasta su centro de estudios, mientras que en el transporte público tarda alrededor de 20 minutos. La publicación en redes también ha sido acompañada por diversos comentarios de internautas que aplauden el gran trabajo e ingenio de este estudiante.